Por pensar que tú verás conmigo Y saber que ahora ya tienes amigo Así, se va muriendo mi alma Se va nublando cada día más El cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo amor a las miradas Así, se va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío en mí Tengo lleno con nada Es tu amor El que no he dejado ir El que no puedo resistir Pues tu aliento se quedó Como una luz que nunca se ha dado Como una noche de vera Que nunca amaneció Olvidar Como es posible olvidar La única vez que supe amar Y ahora tengo lo que me ilusia A lo más bello que jamás en ti Pero no solo hierro y tú Ni te acuerdas de mí Y ahora tengo que ir Y eso es lo que me ilusia Y eso es lo que me ilusia Y eso es lo que me ilusia El que no me deja vivir El que no puedo resistir Pues tu aliento se quedó Como una luz que nunca se ha dado Como una noche de vera Que nunca amaneció Olvidar Como es posible olvidar La única vez que supe amar Y ahora tengo lo que renunciar Algo más bello que jamás en ti Pero no solo hierro y tú Ni te acuerdas de mí Y ahora tengo más de siempre Hoy, no voy Hoy, no voy Hoy, no voy